Y algo muy significativo es que las concejalas no pudieron responder en el recinto cuando se les preguntó cuáles son los ejemplos de adoctrinamiento que han visto en las escuelas. Y no pudieron responder, no pudieron poner uno. Entonces, ¿qué sería adoctrinar? Que un maestro, una maestra, un profesor diga los pueblos originarios fueron agredidos por el ejército de Roca o bien por el contrario, que un profesor diga que el ejército de Roca produjo en la campaña del desierto un avance civilizatorio. ¿Cuál de los dos estaría adoctrinando? O un maestro, una maestra que enseña lo que está prescripto. Por otro lado, las cosas están prescriptas en la currícula, en la educación sexual integral. Y a alguien no le guste lo que enseña, pero eso está prescripto en la currícula. O sea, cómo enseña cada maestro y profesor es una cosa individual en cuanto a cómo maneja su didáctica y su clase. Entonces, instala una lógica en la cual a todos los problemas que vemos en las escuelas todos los días, se agregaría este de la posibilidad de marcar al profesor que no me gusta lo que enseña a mis hijos. ¿A dónde quieren llevar con esto? Nos parece que ese empeño en producir y votar este proyecto lo llevan adelante. No casualmente, concejalas, concejales, a los que jamás uno ha visto que reclamen por las escuelas sin gas, por los edificios que se vienen abajo, por los docentes que no cobran a tiempo, por la estrepitosa caída de los salarios auxiliares y docentes. Y por otra parte, también sumar eso que menciona, desde el ámbito del bloque oficialista, han hecho pública una carta en la cual dice que se sienten amenazados también por lo que han dicho. Eso es increíble, ¿no? Porque se toman de un párrafo, de una carta que firmamos, o firmaron, seis sindicatos docentes de la ciudad. Y lo hicieron ahí sobre el pucho, con la bronca, porque sentían que se habían vulnerado los derechos votando ese proyecto. Y la terminaron poniendo, la docencia tiene memoria, no olvidaremos. Ese es el párrafo. A usted, yo pregunto, al que escucha esto, ¿esto le suena como una amenaza? En todo caso, sería, me voy a acordar de lo que hiciste y no te voto, pero eso es una amenaza en el libre juego de la democracia, es una amenaza decir eso. En verdad, yo creo que detrás, digamos, detrás de un velo democrático de estas concejalas, están ocultando una segunda intención, que es justamente el sindicato docente que pone, que evidencia, que visibiliza las cosas que pasan cotidianamente en las escuelas, les genera problemas al poder político. Y entonces intentan acallar con este tipo de cosas, intentan acallar las voces. Si no, uno no se explicaría tanto empeño, sería difícil explicarse tanto empeño. ¿Por qué no se preocupan de otra cosa? Aconcejala, ocúpense de las escuelas que se caen a pedazos. Peque o Deus. Con manca español. Porque, es fundamental. o